Dos de los trending topics del día, Jackson a cinco meses de salir del gobierno. La cercanía con el presidente me hacía vulnerable. Y a propósito de la cercanía con el presidente, esta es una maravilla. No, muchachos. Cámbiame la música. Mírate esa. No. ¿Quién es? Pero esto es, traigamos a Rodrigo Fuenzalía, al ufólogo. Es una araña. No, ¿qué es eso? Es una araña. ¿Qué es eso? Esta de otra foto. Ay, no. Es Irina. Vamos a hablar de Irina Caramano. Las declaraciones. No, olvídense. Se viene un cóctel. Cheese and wine y muchas cosas más a la vuelta me mencioné. Póngame, por favor. A ver. Ahí está. Declaraciones. Bueno, ahí está. Fuenzalía descartó que fuera vida alienígena. Le agradecemos al ufólogo. A ver. Vamos con el... Pínchate el 12 tanito. A ver, ¿qué otra fotografía hay? Vamos con la entrevista. Vamos con la cuña. Vamos con la declaración. Irina Caramanos. Después de haber terminado con el presidente. ¿Se acuerdan? Que el presidente le metió por Instagram. Fue una linda relación. Fue así. Vamos. Declaraciones. A ver. Dice conjunto... Paterria dice... Conjunto Nicoleta Valentina vestido ceremonia. Ok, ya. Se construye una imagen de pareja presidencial en el poder. Muy tradicional. Es como la versión profesional de ser pareja. La primera dama, además de muchas otras cosas, está a cargo de profesionalizar su relación. Y eso es bien cuestionable. A ver. ¿Qué más tenemos? Tenga más otra. ¿Cuál? ¿Abajo dónde, pues? A ver. Y te vinculaste con el poder. El de abajo. Mi convicción en el... Una más arriba. Tomé la investidura de primera dama para poder desvestir la reiteración de esa figura y ese lugar. Cualquier persona que le dan poder y quiere hacer el bien en lugar de primera dama es perfecto porque se puede efectivamente hacer muchas cosas buenas. Es una privilegiada oportunidad y suena muy atractivo poder presentar buenos proyectos que tengan un impacto... No le entiendo nada a lo que habla la Irina Caramano. Ponme el titular bueno porque no le entiendo nada. Ponme el titular. Ahí está. Este. Oye, hay que... Lo que habla Irina hay que traer la piedra a Rosetta o meterlo a chat GTP porque... No. Ahí está. Irina Caramanos. Solamente, abro comillas, solamente usé el poder para ir a desarmarlo. Magdalena Mervilá, te quiero escuchar. Ella se cree que tiene como el anillo de poder para ir a destruirlo. Un poco. Pero la verdad es que a ver, Irina Caramano no solamente, ella es parte de la construcción como concepto. Yo el otro día estaba viendo un par de libros de estos que son tremendos. El falso Edipo, que básicamente usa exactamente las mismas palabras. Ella es un copy-paste. Ella es parte de ese movimiento que quiere transformar la realidad. Entonces, ellos básicamente, excepto ella, entra a este asunto para desarmar, para deconstruir, para básicamente terminar con lo que corresponde. A ver, ella además reconoce que en ese cargo podría haber hecho mucho bien. Obvio. Pero ella decide que es mucho más importante la ideología, que hay que desarmarlo, hay que evitarse la tentación de poder hacer el bien. Mira tú, es que analiza ahí las palabras. Ella decide que no, que no va a hacer el bien, porque es mucho más importante la ideología. Terminar con el cargo. Ella dice que defiende a la mujer y sin embargo ella estagnetiza y ella establece qué es ser mujer. Y obviamente que ser mujer no es ser la señora de alguien, cuando también lo es. Ser mujer no es la madre de alguien, porque eso también es ser mujer. Y ser mujer implica opciones. Y elegir ser madre de familia o constituir un matrimonio tradicional es también una opción libre, de la que ella no está dispuesta a que sea una opción. Irina Caramanos se ve dulce. El demonio se viste de Prada. Es perversa. Ay, pero, perdón. Te acuerdas, voy contigo, Carlos. Bueno, ¿te acuerdas, Mervi, cuando salen de Cerro Castillo y la prensa arrodillada por Irina Caramano? ¿Se acuerdan? De su traje verde. De la poeta Verón. Pero era una locura. Era una locura de la prensa. Carlos Insulza. Sí, era como que te sanaba. Y era una pantalla. ¿Por qué nunca fue? Carlos Insulza. No deja de sorprender los juicios morales, aparte de una sobrelectura. ¿Qué es la moral? De una declaración que es bien concreta y que es bien simple. Sí. Efectivamente, al alero de la figura de primera dama funcionaban una serie de fundaciones en la moneda. Lo que se ha hecho es que esta lógica desinstitucionalizada en que había una figura que, efectivamente, por ejemplo, en el gobierno de Michelle Bachelet no había primera dama, ni primera dama, entonces no había una figura para ello, se ha institucionalizado. Y todas esas fundaciones hoy día están bajo el alero de las subsecretarías y ministerios que corresponden. Integra hoy día está bajo la subsecretaría de educación, Prodemo está bajo el ministerio de la mujer y la equidad de género, y así. Entonces, se ha institucionalizado una práctica que, efectivamente, corresponde a una práctica que es bien cuestionable en términos políticos. Si uno quiere tener remembranzas de los monarcas y las reyes y los reyes que hacen el bien, bueno, uno podrá construir una monarquía. En Chile tenemos una república y lo que ha hecho, efectivamente, Irina Caramano, en el periodo que le tocó, fue avanzar, que estuvo porque ya no está en esa función, fue avanzar en la institucionalización de políticas públicas que va a cursar a partir de ellos. Y eso, efectivamente, además, en el marco de una mirada respecto del rol y respecto de cómo se caracterizan las mujeres en política y en nuestra sociedad, que, efectivamente, es muy distinto. Ella quiere ser mujer, no quiere ser la señora D, no quiere ser la madre D. Lo que pasa es que nunca me ha dejado de parecer curioso. No sé si a ustedes les pareció curioso, pero que la polola de turno del presidente llega y se ha hecho un cargo republicano. El cargo republicano de la tradición de Chile. Y si es la esposa distinta, y si es la esposa distinta. Eso es que es la polola de turno, no tomáis el cargo. Y si es la esposa de turno, es distinto. No, hay una institucionalidad. No vas a comparar la institucionalidad del matrimonio con un pololeo. Que tiene mecanismos de divorcio, que tiene mecanismos de tracese de convivencia. Pero, Carlos, pero es la polola de turno. No, 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 eso es la parija de la institucionalidad. Pancho Río fue mejor de la polola. Pero son hechos de la causa. Era la polola de turno y quedó demostrado que era la polola de turno porque la polola de turno y te ha otra. O sea, tus juicios de valor, no, pues guárdalo. Era la polola de turno, listo, se acabó la discusión. Porque lo fue. El problema de fondo es que el Frente Amplio, como buenos postmodernos que son, que reniegan del marxismo y del linismo tradicional que usted representa, Carlito, quieren deconstruir. Y es el concepto propio de estos postmodernos, la deconstrucción. Desde el concepto de sexo a pasar al concepto de género. Desde el concepto de mujer, pasar al concepto de identidad. Y así vamos viendo deconstrucciones en todo ámbito de la sociedad. Parte de eso es deconstruir el poder mismo. Y en la pasada, lo que hacemos es deconstruir la nación. Les suena a plurinacionalidad, ¿cierto? Les suena a refundación, ¿cierto? Porque todo eso es parte de una articulación doctrinaria, ideológica, diría yo, por parte de estos muchachos que lo que buscan es la deconstrucción, la deformación. Y eso no es avanzar, eso es retroceder. Yo te voy a poner ciertos ejemplos sobre la mesa para que te des cuenta de lo que estamos hablando. Y te miro a ti, Andrés. Nos suena a Juan Aguirre, ¿cierto? Sí, Juanita Aguirre. Nos suena a Rosa Markman, ¿cierto? De ella quería hablar. Listo. Nos suena a Graciela Terriero, ¿no? Nos suena a María Ruiz Tagle, ¿cierto? Grandes primeras... Y no solo eso, te voy a dar un dato. Porque de repente, Irina, en su proceso de deconstrucción, y en su ignorancia respecto de la construcción del Estado-Nación chileno, y de las tradiciones republicanas, y de la importancia que han tenido las primeras damas en este país, cae en esto. En dar una nota que es tonta, que es burda. Porque no tiene conocimiento de la historia del país. Porque no sabe de las tradiciones propias de la institución de la República de Chile. Te dejo un solo libro. Pero podríamos elegir. Te dejo solamente un libro. La primera dama en Chile, 1938, 1900... Y se lo dejo a Irina Caramaro, para que entienda la importancia de la construcción de la República. Abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Se trata de construir todo. No habrían hecho la campaña que hicieron. Irina Caramaro surge como un instrumento en la campaña de Boric. Es servir. La llevan al programa de... Y se deja utilizar. ...de don Francisco. Y se deja utilizar. No, pero sí. No es que se deje. Se instrumentalizó como... ¡Supuesto! Ella se instrumentaliza. Ella se pone a disposición. El jefe de campaña, todos los que organizan la campaña de Boric, la ponen. Ella es un instrumento. Es una pantalla. O sea, nada peor en el sentido de este que la dignidad de un ser humano, de una mujer, que se utiliza como un instrumento, es precisamente todo lo contrario. Si quisieran deconstruir el poder, como dice Pancho, Boric no andaría en tres de estas chevroles tremendas, blindadas. No, la más grande, la suburbana. No andaría con todo el boato con el que anda. Francamente, haría como su líder Pepe Mujica, que se va en su escarabajo o se va caminando. Eso no lo hacen porque no quieren. Aprecian. En realidad, esta idea de que ellos vienen de la burguesía es falsa. Vienen de una situación como la mayoría de los chilenos y que se han embobado con el poder. Y eso lo tratan de mantener. Y el término de Caramanos, la salida de Caramanos, evidentemente una pantomima. Todo este discurso cantinflero no tenía ningún valor. Yo creo que lo único de cuenta es que ella cumplió una etapa, fue funcional para ganar la elección. Y después había que deshacerse del cachito. Y lo hicieron del modo, desde su perspectiva, menos brutal. Que es con que ella sale con este reportaje, esta foto, etc. Pero que no hay nada de cierto, es pura cáscara. Pancho Rego, a ver, está contigo. Te quiero dejar instalada la pregunta y Eugen me va a tirar acá en el World 2 Cosita. Tú trabajaste con Irina Caramanos, temporada 1 sin filtro. Fue panelista de este programa. Versión progre. Versión progre. Siempre hablaba así, tan difícil, la moldearon, la fueron trabajando, ella fue cediendo. Yo te diría que Irina Caramanos es una persona por definición feminista, de feminismo de tercera o cuarta ola. Es una feminista que cree de verdad en la deconstrucción, que cree que el sexo no es relevante, que lo importante es la construcción del género, que el rol de la mujer es por definición política, que lo personal es política. Es una persona que efectivamente ha sido formada en el feminismo de tercera o cuarta ola. Yo te diría que ella es lo que es y no representa lo que quisieron que representara. Ella es feminista. Ella estudió feminismo. ¿Y cómo se dejó instrumentalizar? ¿Cómo fue un objeto? Eso es distinto. ¿Pero cómo va a ser distinto, Pancho? Es distinto, Pablo. Es un problema de cuarta ola. O sea, no se quiere meter en la cama, el presidente. Yo no quería hacer nada bien. Yo lo voy a hacer. El feminismo de cuarta ola no defiende a la mujer. Me parece relevante. Yo quiero hacer una crítica y darle una felicitación a Irina Garamano. La crítica es que cuenta más la historia. Porque la institución de la primera dama, si bien era una institución simbólica, histórica, ya voy. Pero durante el siglo XIX, gran parte del siglo XX, sobre todo la primera mitad, no tenía una oficina. ¿La oficina quién la crea? La crea una primera dama, Rosa Markman. Cuando la mujer no tenía participación política, era la esposa de Gabriel González Videla. Y ella exige en la moneda que exista una oficina. Que exista una oficina. Se estaban impulsando todos los movimientos feministas en esa época. El voto de la mujer, que no podía votar en elecciones nacionales. Solamente desde el 33 podía votar en elecciones comunales, ya para regidores. Pero no existía para la votación nacional. No podían ser ni parlamentarias, ni ser presidente de la república. Y abre la oficina para impulsar esto. Y cita a parlamentarios, sobre todo a parlamentarios de derecha, a su oficina para tratar de convencerlos de lo importante que era el voto femenino. Organiza mitin fuera del ex congreso nacional, precisamente para impulsar el voto femenino. Cuando se dicta la ley maldita, que es la que está nombrando el panchorrego, la ley de la defensa de la democracia, se le produce un momento perfecto y dice, te van a decir que eres antidemocrático, tienes que darle, le dice a Gabriel González Videla, darle el voto a la mujer. Y se genera todo un lobby en torno al voto de la mujer, donde se alinean todas las grandes feministas de migo del siglo XX. Espérate, y se logra el voto femenino, ¿ya? De ahí adelante, ese fue el último gobierno de los radicales, de ahí vinieron otros gobiernos. Pero ahí reserva, Juan Antonio Río, Gabriel González Videla, Carlos Valle del Campo, Jorge Rezaño Rodríguez. Pero, ok, termina. Logró el gran objetivo esa oficina, que era darle el voto a la mujer. Y la participación de la mujer se ha ido incrementando en el tiempo. Déjame terminar, déjame terminar, se está diciendo que ella logró el voto femenino, es falso. No, no, lo empujó, lo empujó, no, no, no. Pero si todas esas se alinearon, todas esas se alinearon. Pensar que estos son logros individuales, micro logros de una persona, es una locura. Pero más allá de eso, y con esto termino, lo dejo hablar. Efectivamente, una institución que a la fecha ya estaba bastante agotada. Y aquí viene la felicitación, porque efectivamente hoy ese rol simbólico no resulta tan relevante. Estas fundaciones que ya administran recursos públicos deben pasar a organismos públicos y estar sujetos a la visión de quién? Del Contralor, de la República. Y en algún momento hay que matarlo, pero hay que matarlo bien. No tirándole mugre. Muchachos, muchachos, tengo una pregunta para el abuelo. Cámbiame la música, cámbiame la música. Abuelo, usted viene en alza. Se está transformando en un crack, la gente lo quiere. Mi mamá que es de derecha, lo único que quiere es conocer. No, la verdad, el abuelo es una locura. ¿Tu mamás de derecha? Sí, po. Si usted, ficción, si usted fuera presidente. ¿Qué hago? Pamela Gil es como primera dama. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ser Reynado? Yo creo que a Pamela le va a aguantar eso. Jamás. No, yo creo. ¿Tú serías primer dama? Jamás. De verdad, de verdad. Yo no tengo ningún problema en ser primer dama. Está clarísimo. Me da exactamente lo que... ¿Se le queda cómodo? Pero lo que yo diría, lo que yo diría es que yo estoy completamente de acuerdo en que no exista ese cargo. A mí me parece que cuando la gente vota, elige a una persona. Sea mujer, sea hombre y punto. Mira, hagamos un poquito de memoria. ¿Se acuerdan cuando querían eliminar el cargo, cierto, de primera dama? Este gabinete, miren, a ver, poquito de memoria. Confidencial, Gabinete Irina Caramanos emitió 800 oficios y una indeterminada cantidad de documentos internos. ¿Se acuerdan cuando querían cambiar el...? Gabinete Irina Caramanos es tu macho. Que después se dijo que era un error administrativo. Háblame, háblame con Chuyín el poder. Mira lo que dijo Cristian Valdivieso. Ahí está. ¿Qué dice Cristian Valdivieso? Busquemos para que la gente sepa. Director de Criteria. No es precisamente derecha. La entrevista de Irina evidencia una total impostura. Nunca en los colectivos fue lo relevante. Siempre el yo estuvo por delante. Tal cual, tal cual. A ver, eh... Resulta que acá, este episodio de la primera dama muestra nuevamente las volteretas también de Gabriel Boric. Ahí está el yo. Pero está como... Súper colectiva. Sí, súper colectiva la foto. Una foto... Ten cuidado. Está pelada. Con pinza, güey. Pinzando huevo. Las volteretas de Gabriel Boric. Porque resulta que cuando él estaba en campaña, dejó bien claro que iba a eliminar este cargo. Resulta que cuando llega al gobierno, lo primero que hace Irina Caramanos es asumir este cargo de primera dama. Y no solo asumirlo, sino que crear un gabinete propio de Irina Caramanos. Irina Caramanos, que... ¿Ah? Entonces, resulta que yo lo que creo, efectivamente, que a ella le gustó el poder. Le encantó todo esto de participar. Le encantó lo de primera dama. Pero resulta que al final, por las críticas, por todo lo que ocurrió y por lo del gabinete, Irina Caramanos tuvo que al final terminar saliendo. No le quedó otra opción. Puro chamullo. Puro chamullo. Todo eso fue un chamullo. Puro chamullo, sí. Irina Caramanos representa, en cierta manera, lo que es el feminismo. Lo han dicho muy bien ustedes. Y el feminismo, en cierta manera... El feminismo radical. Exacto. ¿Y cuál es el punto? De que la pregunta es si el feminismo realmente existe todavía. Porque bien lo decía Carlos Alberto en el principio, tiene que ver con el hombrismo. Con este que se ha transformado literalmente en un odio hacia la mujer. Y en una deconstrucción. En una deconstrucción. Cuando nosotros hablamos, Pancho Rego tocaba una parte de la deconstrucción. Pero también tiene que ver con la deconstrucción del género. Literal. De saber si el auto percibirse. Y eso nosotros no estamos tan alejados porque nosotros lo hemos visto en Argentina. Y te nombro ejemplos concretos muy rápidos. Por ejemplo. Un hombre en Argentina se cambia de sexo para poder jubilarse y cobrar pensión un año antes. Eso ocurrió en Suiza. Mira. Te doy más ejemplos. Un hombre cambió de género y se liberó de una denuncia por violencia en contra de su expareja. Un argentino cambió de género para jubilarse cinco años antes. Un violador dice ser transgénero para ir a la cárcel de mujeres y abusa de cuatro mujeres. Esa es la realidad. Pero déjame cerrar. Pero lo que está haciendo es francamente infantil. Escúchame. Oye, pero mira. Está muy femenino. Yo lo escuché. Yo lo escuché y no lo interrumpí. Después le doy el pase. Tranquilo. Insultante. Está hablando. Estamos hablando entre gente inteligente. Dejame terminar. Raro. En la casística. Gonzalo. Si te vas a la casística vamos a terminar. 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 Cierra el rabio, Cris. Cierra el rabio. Súper simple. Súper simple. Aquí hay que respetar las opiniones. Eso son. Y como dice lo bien lo dice Pancho Reyes. Eso es irrespetuoso. Son hechos. Respeta la inteligencia. Mira, son hechos concretos de la causa de lo que representa el feminismo radical, que ya no es el feminismo que era antes, al cual sí respetábamos. Hoy es el hombrismo. Y hay que decir las cosas como son. Y construyó el derecho a voto en China. Era calificado exactamente de la misma manera por los sectores conservadores en este país. Perdóname. Exactamente de la misma manera. Y por eso se demoró más de 15 años en avanzar que fue el voto. Nosotros impulsamos el voto femenino. ¿De qué está hablando? Lea un poco de historia. Eso es mentir de la gente. ¿Qué es lo que se dio cuando se legislaron la hipoteca? A ver, a ver, necesito ordenar un poquito. A ver, a ver, muchachos. Eso no es así. Necesito ordenar un poquito esto. Vamos con los auspiciadores, muchachos, ¿no? Y a la vuelta que tenemos más relaciones del presidente. Ah, ya. Vamos con los auspiciadores. Carlos Alberto me está, pero comiendo la aleja mal. Ya.